Bueno, bueno, pues bienvenidos a Nueva Sorteam. Mejoran todos los que me están bien. Súper felices a todos los que recló. Sí, bueno. Vamos a sentarse a los jóvenes, a las preguntas, a las preguntas, a las respuestas. Si te llamo, ¿es eso? Estás en el colegio. Estás en el colegio. Me dejamos preguntar, se les contaron. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Se levantó primero? ¿Se levantó primero? ¿Se levantó primero? Sí, sí, sí. ¿Usted está nervioso, nervioso? ¿Primer día de hoy? Sí, sí. Sí, sí. ¿Preguntarle? ¿Primer día de hoy? ¿Primer día de hoy? Cuando entré el primer día a clase, iba primero, segundo y segundo. Y ahí todos nos sentamos en el patio. Y empezaron a llamar cada uno por nombre. Y cuando... Y cuando yo me paré, todos... Me dieron muy a mí. ¿Tú? Yo porque no conocía a nadie. Y... Qué raro, porque yo estaba en otro colegio y... en este. ¿Por qué? Porque entonces... ¿Por qué? Porque yo no entro. Porque yo me arrope. Porque yo no entro. Me arrope. Yo no entro. Me arrope. Me arrope. pero a la maestra se le preguntaron, pero no se le preguntaron, pero no se le preguntaron ¿Has perdido alguna clase? A ver, por mi ahora dice, amante, te has perdido la clase, te has perdido la clase, una vez que no hubo una, perdés matemáticas No sé por qué, cuesta mucho, pero cuesta matemáticas, no te dejas, es que uno, ¿no? Sí, productividad y artes En todo ámbito de historia y estudios no he perdido ninguna clase, pero este bimestre sí tengo miedo de perder dos, que es matemática y física porque saqué bajas del examen Yo, yo voto un máximo, tres, siete matemáticas, pero la maestra va muy rápido No sé si, no es de nada, no sé si, casi, 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 pero, tres, pero, uno, la maestra va muy rápido Pues, aquí está una tridenta, porque la maestra va muy rápido, ¡qué hace más tu ¿Ya has querido salir de clase? ¿Te has casaqueado a algún maestro? No, porque no me ha vuelto nada. No sé. No. No, no. No. No, no. 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 No sé. Bueno, maestro. Tuve que estar con un román en el colegio. Sí. ¿Te has? No. En qué? En el cuarto, llegó Dani, la Daniela, entonces nos comenzamos a hablar y nos fuimos conociendo y el tercer semestre fue el monógeno y duramos ocho años. ¿Pasó lo que tiene que pasar? No, ocho o dos meses. Sí, tuve uno. No. No, no, no. Sí, tuve uno. Sí, tuve uno. ¿Te gustaron? No, no. 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 No, o sea, sí, no. No, no se ha. No, 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 no. No, 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 no. No. yo me... bueno yo no yo no me abrazar pero compañeros te voy a tomar pan azul pero tal me has te dado a tus compañeros le están con tus maestros a los paleros me han estado si si otra cosa yo yo pero compañeros me pero me 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 ¿Has pasado a participar en frente de todo el colegio? Sí. ¿Te vas a pasar a presentar el pufre? Sí. ¿Te vas? Sí. ¿Es verdad? Este viernes hicimos un baile de Necalapán. ¿De dónde está Belato? De Salcapa. De Salcapa. Bailamos a Salcapa. Y entonces... ¿Bailamos a Salcapa? ¿Bailamos a Salcapa? Ah. Salcapa. Sí. Ah. Para ver que vaya entre las metas. Pone peces atrás del disco. Para ver que vaya entre las metas. Yo fui de Taragua. de la Iglesia. Pero... Pero... A los de Salcapa... A los de Salcapa, me dijo... No, porque Orgaras mueren todos los dijeros... No, porque de la Iglesia, me dijo... ...mira muy seguro, ¡Uh! No puede ser que... ...para la Iglesia. ¿Oye, a tu mamá? Por sufrer. ¿Si vas a sentir? Sí. Danos. He pasado a participar en público aquí, pero este viernes tendré que bailar el de Chichitacarango, entonces creo que pasa. Pero te metes de pedazos, va a ir a ti también, pero esta es tu mano. Yo viernes. Es igual, es sin insultar lo que veo. No, 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 no. Voy a reír a la atmósfera que viene, voy a reír a la atmósfera que me asoteaba y ¿por qué? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es? Compo porque el profe estábamos haciendo el examen del tercer trimestre, entonces yo me di cuenta que el profe estaba haciendo el examen a mi compañero. Entonces él preguntó hasta de último quién no le gustó el examen, entonces yo levanté la mano y me puse a rinco con él. Que él se lo había hecho y todo lo necesitaba acotando hacia el tercer trimestre. ¿Te has caído enfrente de todo el colegio? Sí. Uno a dos. ¿Te has caído enfrente de todo el colegio? No me gusta. No me gusta. No me gusta. Yo no me gusta. ¿Cómo no me gusta más? No a mí no, yo no. se hace en la buena camada, estaba en la charla, porque se quedara en la regla, yo vi, venía, venía, en tu, saliera, lo temprano, lo temprano, por ahí. ¿Papó, papá, oreja? No, 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 por qué te caí, te oreja? Porque se... Caí, también. ¿Han dicho malas palabras en clase? A mí me equivoqué y yo también, mi papá de mí que era mi papá. La gente se llama el papelito que se llama el papelito. Cada día no se levantan. Bueno, pero ¿qué le dices? No le tocó. Me dices yo. No le dices, pero el papelito. ¿Qué te dices? Porque he querido copia y me las mandan como si no comencemos a salgar ahí, porque no nos podemos pagar. No me parece vuelta, a ti me separarán, te lo estirán, porque las maestras de la gente no me separaron nada, nada de lo que quieren, de mi grupito somos 4, en ese grupo, pero siempre que nos queremos decir algo para que no se enteren los demás, nos metemos en un papelito y empezamos a remular esa parte del otro 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 Luis Yeah no yo, això me parece que les menos los otros 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 otros케, lo que yo'u Сегодня osى Senjún más pudimos ahí y de mi lene, a mí lo que olduğunu Yo lo que veis bien? Non mirem, Peque Влад Schliesel me dijo yo que eso lateros, y ha comido el plazo y te han regañado solamente a la gente le reganaron en un video madre se lo juro, se estaba parada en las puertas pues las muestras que me están tomando se le puso a mi, se le puso a mi solo a veces realmente lo he hecho, ayer si, yo estaba comiendo una manzana pero había un compañero que siempre nos hacía reír y yo estaba comiendo mi manzana escondidas cuando le hacían me hace reír y yo me estaba tratando con la manzana y ella se tiró la manzana y que le cae los pies a la maestra y me regañó, porque no era tiempo de comer te toca yo también, a mi si porque cuando tengo ganas de comer o sea, con mi nochera y como yo lo pongo en mi libro así y como y un día se me olvidó y bajé mi libro y estaba comiendo tranquilamente y mi hijo machina, ese no me da todo así como a ver, eso es verdad si tu compañero se va a poder practicar porque la mentira en este momento se va a estar el terro básico de uso básico si, ahora que yo a mi no me caen a ver solo un jugo solo un jugo táctico de ser rey se lo ha metido y se lo ha metido a la lectura se van a estar jugando pero sabe sabe pero yo claro ayer el tateo te lo dije que no me enamoré bueno todos, pues ayer el tío te lo ha metido ayer el tateo te lo he metido y que fue a ver la idea de tu parque y suscribanse denle like a la campanita si les gusta el video dale en Like y tu te lo vete mal y comente no, no te quito ronlo no, 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 no no, 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 no ayer no era saludos, ¡fam! ¡Las 10! Ahí no, por allí ¡Cielo ahí! ¿Cuánto puede estar todo se vuelve a ir a las 10? Los de segundos, ¿quién? ¿Las 10? ¿Y yo a todos los que me están viendo? Yo también, compañero, tengo un trabajo Gracias por todo ¡Tac! La escuela La escuela, la iglesia La pregunta a ustedes ¿Se lo ha llegado? ¿Se lo ha llegado? ¿Se lo ha llegado a tu compañero? ¿Se lo ha llegado a la iglesia? Bueno, gracias Gracias por venir ¡Tara va! ¡Gracias! ¡Gracias!